Ya viene, siguen todos los artistas de Necetanio, Madalito Vega, se prepara Calicho, se prepara Junior Reguena para seguir haciendo música. Buena Chacayán, ahí estamos, golito Alexander. Se viene Luce Viana. ¡Golita, gracias! ¡Ya! Calicho y Fioneta Gondoy, amor por ustedes. ¡Oye, llame! De ti, dime, dices que es tu lugar, pero no lo supe, dices que es tu lugar. De ti, no, 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 no. Pero no, 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 no. Ahora yo las perdí, dime, me la puedo hacer por tu amor. Cuando yo te vine, me devuelves, a ver. Ven, ya estás de mí, me la queda, me los no, 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 no. Bendito Silva, el primitivo Guarara Mucho cariño, ronda Guarara El reventonazo de aniversario de Bendito Silva Acaílo 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 La gente de Viru La gente de Viru Chiquiá Willy Viene que de mi mentereso perdona Pero no lo supo risme Sentía mi amor por locura Pero no lo supo risme Ahora vio re Palestine Nada puedo ser por de Córdoba Cuando yo te di mi quiere Te volaste, te volaste, te volaste, te volaste No te quiero y te costó No te quiero y te costó Los regalos por culos Padre, Padre, Molino Alexander Padre, Padre, Padre La gente de Vizalera, de Buenos Aires Calicho, somos Viena Bien, Marito Chiquillo, Willy Marito, Deni, los frutos del Eru Feliz aniversario Miran amigos Feliz aniversario de 22 siglas Mucho cariño El número uno Maldito Lito Qué bonito Vamos a cazar todas, dice Maldito Lito, te voy y te quiero tanto Vamos a cantar, dice Alex Zumba En el bajón de la cadena central Maldito Lito Vamos a cantar Vamos a cantar, dice Chiquillo, chiquillo, chiquillo Maldito Lito Fuerte Ustedes Fuerte, fuerte Maldito Lito Maldito Lito Ella me engañó cuando más gana quería y se borló de mi sincero amor Moroncitos, los folclores, cabezones, no cabezones, los folclores ya tú sabes La chica soltera es un grito, solteras, 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 solteritas Busco un amor, busco un duque que me quiera a mí, que me haga a mí Que no me se ve sin la vuelta, que no me se ve sin la vuelta Esos son los dos, esos son los dos Que no me lo gancho, no me lo gancho, esos son los dos Esos son los dos Mujeres, para qué no, mujeres, para qué no Busco un duque que me quiera a mí Que no me lo gancho, no me lo gancho, esos son los Mujeres, para qué no, mujeres, para qué no 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 Para todos los amigos peruanos, residentes de Argentina Muchas gracias Gracias Perú Muchas gracias vecino Silva Gracias Chimales Nando Rey Gracias Nando Rey Erika Nando Rey Erika Felicidades Yo soy el conquistador, el chichich es muy hermosa Por donde quiere yo irte a tu gota muy hermosa Yo soy el conquistador, el chichich es muy hermosa Por donde quiere yo irte a tu gota muy hermosa Yo soy el conquistador, el chichich es muy hermosa Yo soy el conquistador, el chichich es muy hermosa Yo soy el conquistador, el chichich es muy hermosa Yo soy el conquistador, el chichich es muy hermosa Yo soy el conquistador, el chichich es muy hermosa ¿Qué es de Perú? Chiquiabuini, la pelota de Perú, bonito Evis Mi amigo Chamorro ¿Qué es bonito? Córdoba, mi amigo Chamorro, morro A ver, dice tu hola Ahí ¡Ja, ja, ja! Yadiel Yadiel Camacho Yadiel Camacho Muchas gracias Tremendo percursionista Qué buena, lo máximo Gracias Pascolín, gracias Alex Zumba La vamos a volver para Alex Zumba, señoras y señores Tremendo cantante Permiso, vamos a dar el permisito, por favor A la señorita Ahí estamos Vamos a hacer algunos temitas ahí A venir hoy también de una visita muy importante En la parte femenina A venir nuestra sobrina Dulceriana Que le damos la bienvenida Dulceriana, bienvenida esta noche